¿Por qué Fortnite no está muerto, no muere, ni nunca morirá? Vale, para entender esto, hagamos un rápido flashback. Fortnite Battle Royale, el salvar al mundo, hagamos como que nunca existió, sale en 2017, en una época donde la moda era el Battle Royale a muerte. Había Battle Royale hasta en la sopa. Lo teníamos tanto en el cine con la última entrega de los juegos de Lambie en 2015, el Battle Royale de Minecraft con el mod de Hunger Games, el de DayZ, el que popularizó sin duda este género que fue el PUBG, y luego apareció Fortnite como juego gratuito. Esta estrategia es la más clave de este título. Yo recuerdo de pequeño tener unas ganas inmensas de jugar al PUBG, ya que se lo veía a todos los puñeteros youtubers gaming. Pero solo contaba con una Play 4, y el PUBG en ese momento era exclusivo para PC, por lo que Fortnite llegó para mí como una alternativa a PUBG. Y como era gratis, no perdía nada por jugarlo. Fortnite fue de los juegos que más popularizó los juegos gratuitos. Si lo piensas, antes de Fortnite había algunos pocos juegos gratuitos, pero es que después, para competir con este juego que se estaba comiendo el mercado, obligó a muchísimos juegos a ser gratuitos. Pero evidentemente, que sea gratis no es la clave para que un juego no muera, sino decírselo a los tantos Battle Royale que han muerto. Hay un clip de la primera partida de Lolito en este juego que explica todo. No lo sé, la verdad. Yo supongo y espero que los desarrolladores del juego van a llegar el momento que van a decir, y yo, tenemos que hacer esto porque el juego se nos va a la mierda. Pero, tío. Pero como siga por el camino que va, está muerto ya. Está muertísimo. Lolito era un visionario. Evidentemente, si el juego se hubiera quedado en lo que era, no iba a llegar a nada más. ¿Qué hizo entonces Fortnite? Metió nuevos modos, skins, temporadas, cambios del mapa, nuevas armas, ítems, colaboraciones, eventos. Consiguió que su público depositase toda la confianza en ellos. Y es más, hicieron que los gamers siguiesen Fortnite como una serie. No podías no perderte un evento, o el inicio de una temporada, o cuando salía ese nuevo ítem que cambiaba la jugabilidad. Toda actualización era importante. Y esta estrategia funcionó. Y tanto que funcionó, lo mantuvieron durante más de cuatro años. Y siempre que a Fortnite le salía un fuerte competidor, copiaba las virtudes de esos juegos. Un buen ejemplo fue el boost de reinicio copiado de Apex. Pero esto no es malo. Todos los juegos acaban copiándose de algo. De hecho, Fortnite se copió de PUBG, que a su vez se copió de Battle Royale de DayZ, que a su vez se copió del mod de los juegos del hambre de Minecraft, que a su vez se copió de las películas o libros de los juegos del hambre, que a su vez se copió de la película de Battle Royale. Conclusión, copiar se mola. Y Fortnite es muy inteligente haciendo esto, para que cada vez su juego se sienta lo más actualizado posible para los gamers. Si creías que Warzone molaba más por tener paracaídas, piensas que con eso Fortnite está anticuado, ¡pum! Ahí está Fortnite para hacer exactamente lo mismo. Aunque luego fuese descartado. Conclusión, si Fortnite tuviese un lema, sería Move with the Times. Es decir, tienen que ser los más rápidos y más modernos del mercado de los videojuegos. No pueden permitir que el juego no se sienta fresco, sino morirá, como bien dijo Lolito. Pero hubo una época que demostró que por mucho que cambies, es la misma mierda. Y no es que exactamente perdiese la popularidad, pero los jugadores empezaron a ser literalmente arquitectos, y qué co*** parecía que les pagas por jugar. Y haciendo este juego prácticamente injugable. Y cuando todo parecía perdido, el 29 de marzo de 2022 sacaron la actualización que, en mi opinión, salvó a Fortnite de su peor momento. Este fue el Zero Build, o el modo sin construcción. Era un lugar donde jugadores que jugaban de forma casual pudiesen disfrutar del juego y no vivir un puñetero infierno. Quiero decir, hemos pasado de todos los jugadores de un modo de juego a muchísimos más jugadores en ambos dos modos. Gente más casual y gente bastante más otaku. Y lo bonito de esto es que pueden coexistir sin problema. Aunque siempre he pensado que tienen que hacer mapas más adaptados al modo sin construcción. Pero aún así se disfruta mucho. Y cuando esto perdió el interés por el peor capítulo del juego, que fue el 4, Fortnite te saca, así como si nada, nuevos modos de juego. Pasaba ya de copiar algunos juegos a adueñarse juegos por sí mismo. Y de diferentes géneros cada uno. Teníamos carreras, música, supervivencia y Battle Royale en un mismo juego. Y ya veréis como Fortnite en poco tiempo nos saca un modo 6 para 6 al Overwatch o a Local of Duty dentro del juego. O sea, literalmente Fortnite copia con esto, lo que hizo único al Roblox. Que es tener la opción de poder jugar un montón de cosas dentro de un mismo juego. Y así contentar a niños con la atención nula. Y para rematar, como ven que las nuevas temporadas no están siendo muy buenas, van y juegan la misma baza que ahora mismo pasa en el cine. El efecto nostalgia. Te sacamos el primer mapa para los nostálgicos. O el capítulo 2 como está pasando ahora mismo. De hecho, la primera vez que salió el mapa OG fue el momento que congregó más jugadores en el videojuego. Pero una vez lo quitaron, volvió para abajo. Entonces, ¿qué hace Fortnite ahora? Dejarlo ya permanente. Porque ya tienen un público ahí. Como soy yo, por ejemplo, que va a preferir el antiguo mapa y si me aburro tengo siempre el nuevo. Por lo tanto, Fortnite ya tiene su público de siempre. El de cero construcción para un juego más casual. Y para los nostálgicos, el primer mapa del juego. Fortnite con esto lo que está haciendo es monopolizar todos los videojuegos en uno solo. De hecho, se parece y mucho a la estrategia de Disney en el cine. Que juegan tanto con la nostalgia, creando nuevos live action y movidas así. Y con la compra de otras industrias como Marvel, Fox o Star Wars. Que sería el paralelismo con Lego, Rocket League y no olvidarnos de Fall Guys. Y hablando de Disney, ahora Fortnite y Disney se asocian. O sea, es acojonante. Con una inversión de 1.500 millones por parte de Disney quieren hacer un mundo de Disney dentro de Fortnite. Una especie de Disney World. O sea, ya estamos en un punto que ni se sabe qué puede ser eso. Pero se sabe que va a ser muy grande. Y adivinad por qué creéis que harán eso. Vale, de normal, Fortnite se estaba adaptando con una serie de cambio después de la salida de juegos que estaban triunfando. Es decir, si salía Apex, se adaptaba para ganar a Apex. Con esto de Disney, creo que lo que están intentando evitar es al mayor enemigo de Fortnite en el futuro. Y por tanto, el mayor miedo de este juego. Que será el GTA VI. Pero Fortnite, siempre que tienen un momento de flaqueza así, son tan buenos que saben siempre actualizarse. Además, la restricción de edad del GTA probablemente permita prosperar a ambos juegos. Pero si el GTA VI saca un gran modo online, cuidado con lo que le puede pasar a Fortnite. Pero esto lo digo siempre. Para nosotros, los jugadores, es lo mejor. Que le exista una competencia tan grande a Fortnite siempre es buenísimo. Porque Fortnite va a intentar hacer de este juego el mejor. Ahora, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este sistema de actualizarse y moverse con el tiempo en algún momento puede dejar de funcionar? ¿O es que es imposible que no funcione? ¿Y creéis que el GTA VI es el único juego capaz de destronar a Fortnite? Dejadlo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!